Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 96 de la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Les habla Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Omar Cabrera y Ángel Martínez. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeart Radio y Spreaker. En el episodio de hoy continuaremos hablando del baloncesto superiores nacional, específicamente haciendo nuestro season preview de lo que va a ser la temporada del 2022. Como bien mencionamos en el episodio 95, estamos haciendo el season preview en tres partes. La primera parte estuvimos hablando de los Cariduros de Fajardo, Brujos de Guayama, Mets de Guaynabo y los Leones de Ponce. Esas personas que no han podido escuchar el episodio número 95 va a la descripción de este episodio y va a encontrar los enlaces de las diferentes plataformas donde lo puedes conseguir o lo puedes escuchar o lo puedes ver si queréis ir a nuestra página de YouTube. Todos los episodios de este season preview van a tener un invitado especial donde nos va a estar ayudando a analizar los respectivos equipos dependiendo del respectivo episodio que vamos a estar tocando. En este episodio quiero darle la bienvenida por primera vez en nuestro podcast oficialmente a Héctor González. A lo mejor la gente va a decir, ¿pero quién es Héctor González? Bueno, Héctor González es parte de los muchachos y o de equipos de trabajo de la guerra del BCN. Así que Héctor, bienvenido a Sports Awards Podcast. Buenas noches muchachos, agradecido por la oportunidad y por la invitación a su espacio. Y nada, hablar de Vázquez que es lo que nos gusta. Nada más, gracias a ti por aceptar la invitación, ¿verdad? Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de compartir un poquito contigo en lo que fue ese famoso draft, ¿verdad? De lo que fue la Primetime Bowlers League, ¿verdad? Donde estuvimos compartiendo un ratito, pero oficialmente en la plataforma de lo que es el podcast no te habíamos tenido. Así que bienvenido aquí, ¿verdad? Y espero que esta no sea la última. Nosotros tenemos una tradición, Héctor, y es que nosotros siempre que tenemos un invitado nuevo a nuestro podcast le preguntamos cuál es su equipo favorito en torno al deporte que vamos a estar hablando. Si vamos a estar hablando del NBA, pues del NBA. Si vamos a estar hablando de la Grandes Ligas, de la Grandes Ligas. Pero en este momento, pues como vamos a estar hablando del Barocito Superiornacional, quiero saber, Héctor, ¿cuál es tu equipo favorito del Barocito Superiornacional y por qué? Mira, yo empecé a laborar desde el 2009 hasta el 2014 con los Piratas de Quebradilla. Aparte de eso, mi papá vive en Quebradilla y yo viví 20 años en Quebradilla. Yo creo que por default lo saca, que mi equipo favorito son los Piratas. Había estado bastante ligado a ellos, pero después decidí obviamente crear mi propia plataforma. Me desligué a ellos obviamente por cuestión de tiempo y estamos ahora aquí en lo que es el concepto de la guerra. Ok, ok. No, definitivamente que no hay que dar mucha introducción, ¿verdad? A lo que están trabajando en la guerra del BCN. Lo he dicho, ¿verdad? En múltiples plataformas. Y te lo he dicho a ti personalmente. Pienso que de las plataformas más sólidas que hay del Barocito Superiornacional, la número uno es la de ustedes. Incluso ustedes manejan mejor la página de ustedes que lo que maneja la misma del Barocito Superiornacional, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Y mi respeto a los muchachos que manejan la página del Barocito Superiornacional, pero al César a lo que hay del César. Así que yo sé que los fanáticos que están sintonizando este episodio le dan like a... siguen a la guerra del BCN. Si no, si de casualidad estás viviendo debajo de una piedra o algo, pues mira, en los enlaces de las plataformas de la guerra del BCN están en la descripción de este episodio. Usted va y le da like al contenido, ¿verdad? Y obviamente a las páginas que tienen los muchachos de la guerra del BCN. Así que vamos a empezar rapidito, ¿verdad? Y vamos a estar tocando cuatro equipos para este episodio. Vamos a mencionar a uno de los equipos que a lo mejor mucha gente entrando a esta temporada del 2022 no tiene muchas expectativas. Y ese es el equipo de los indios de Mayagüez. Y quiero darle la oportunidad a Martínez, ya que vamos a estar hablando un poquito más adelante de los piratas de Quebradilla. Y quiero que Héctor nos hable un poquito de los piratas de Quebradilla. Pero vamos a mencionar a Mayagüez primero, ¿verdad? Para que esas personas que... Honestamente, entrando a esta temporada del 2022, yo sé que no tiene muchas expectativas. Y honestamente, yo estoy seguro que mucha gente no sabe ni quién es el dirigente de los indios de Mayagüez. Y se los decimos, ¿verdad? Sabiera Ponte va a estar dirigiendo al equipo de los indios de Mayagüez para esta temporada. Ya ellos anunciaron a uno de sus refuerzos, que es Dwight Bucks. Y entonces tienen en la plantilla al momento, ¿verdad? Como jugadores reservados o ya confirmados durante esta temporada. Tienen a Joe Fursten. Tienen a Christian Pizarro. Tienen a Jay Sean Page. Tienen a Isaiah Mandel. Austin Reyes. Tienen a Lorenzo Jenkins. Tienen a Mersan Basave. Tienen a Marcos Barham. Tienen a Jermaine Bishop. Tienen a Adrián Ocasio. Jimmy Hilton. Enrique Ramos. Tienen a Jared Ruiz. Jordan Sintrón. Es como uno de los jugadores que estuvieron recientemente adquiriendo. Y a Diego Romero. Martínez, mirando lo que está en la plataforma ahora mismo, el papel para los índios de Mayagüez para la temporada. ¿Cuál es tu expectativa en torno a esta temporada? Primero que todo, buenas noches. Y Héctor, una vez más bienvenido a nuestro podcast. ¿Verdad? Este es un placer compartir contigo. Pues mira, en los índios de Mayagüez, yo honestamente, pues yo soy parte del grupo que no tengo muchas expectativas con ellos. No estoy diciendo que es un mal equipo. Ellos tienen unas, para mí, mi opinión, tienen unas interrogantes. Primero, Jason Page. Yo no he escuchado todavía declaración oficial de cuándo estaría llegando, si es que se está reportando. Sé que es parte del equipo, obviamente, pero pues está esa parte ahí. Él es jugador clave, importante en este equipo. Sabemos que estuvo en la G League. Y en pelota dicen, en béisbol dicen que se debió un café en Grandes Ligas, pues se debió un refresquito. Jason Page en NBA, enhorabuena. Así que él ha sido parte de la selección nacional. Así que es un jugador muy importante. Justin Reyes siempre, el año pasado, estuve envuerto en varios rumores de cambio con otros equipos, que no iba a jugar en Mayagüez. ¿Verdad? Es como yo siempre digo, siempre hay muchos rumores, especulaciones, y tenemos que hablar basado de lo que vemos hoy. Charlie, ¿cómo es que se llama? Repíteme el nombre del segundo refuerzo, el centro. ¿Cómo es que se llama? Dwight Wilkes. No, no, no. Ese es el gal, el centro. Joe Ferguson. Sí, suena como cuando tú juegas PlayStation, este refuerzo genérico, que el nombre está ahí. Y bueno, a lo mejor es un caballo y me hace quedar mal. Yo estoy crucificando su nombre, probablemente. Yo estoy seguro que no se pronuncia así, pero mi respeto al jugador, ¿verdad? No lo estoy haciendo para burlarme ni nada por el estilo. Yo le digo Fustinger, yo no sé, yo le digo Fustin. Yo le digo Fusti, de cariño, Fusti. Pero vamos a ver, ¿verdad? Hablando en serio, vamos a ver cómo le va a Mayagüez. Obviamente regresan con Cristian Pizarro. Traen un jugador más bien, que es un poingar, pero es un convocal, que imagino que está al lado de lo que llega a este page, si es que se reporta. So, vamos a ver qué pasa con Isaiah Mandelson, que hasta el momento de hoy, hasta la última información que tenemos, todavía no es oficial, que vaya a ser parte de la tribu en esta temporada. Pues, ahora mismo, si ellos van a empezar con ese centro, pues me imagino que Bezabe estaría por ahí jugando en la cuatro. Extiendo yo, ¿verdad? Puedo asumir un poquito. Así que, pues, es muy interesante. Vamos a ver, como ya lo mencioné, aún con Justin Reyes reportándose, y aún con Page reportándose, yo no veo este equipo en los ocho que hacen los play-offs. Esa es mi opinión. Y no porque son mal equipos. La liga está bien competitiva. Todavía yo no he finalizado mi ranking, ¿verdad? Estoy esperando hasta el último momento, cuando ya todos los equipos completen sus refuerzos y jugadores nativos de impacto que se van a reportar. Ahí ya lo haremos ahorita de quebradilla, ¿verdad? Con Héctor y los muchachos. Pero hay jugadores nativos importantes que faltan poder confirmar su participación. Estamos esperando. Pero Mayagüez, veo tan sólido el torneo y también su división, su conferencia, por decirlo así, pues no está nada fácil. Y, pues, Mayagüez va a tener que jugar, ¿verdad? Más veces con Arecibo, con Ponce, quebradillas y, pues, un poquito cuesta arriba. Bueno, pues, no los tengo los últimos ocho. Claro está. Hay que esperar, pero por lo menos no tengo grandes expectativas con ellos. Voy a intentar el nombre nuevamente. Joe Furstinger. Creo que es Furstinger. Así que vamos a ver si los... A lo mejor el hombre es un caballo y termina matando a la liga, pero... Héctor, cuéntanos, ¿cómo tú ves este equipo de los indios de Mayagüez en una temporada de 2022? Mira, este equipo de Mayagüez ha sido un equipo que cuando tú lo miras en papel tiene grandes nombres y yo me atrevería a decir que en piezas nativas es uno de los equipos top que tienen talento nativo. Ahora bien, nunca han llegado a la expectativa que se supone que un equipo con este roster pueda llegar. Como ustedes estaban mencionando, la primera incógnita que tiene el equipo es Isaías Mandelson, que tuvo una exigencia económica, ciencia económica bastante alta. Lo que se ha escuchado es que está pidiendo cerca del tope y obviamente todavía no ha logrado ese acuerdo con los indios de Mayagüez. Lo cual me preocupa porque pasando al importado Joe Furstinger, si lo dije bien así, es un refuerzo que cuando tú miras su creencia le preocupa un poco. Él viene de jugar en la liga de Ucrania, está proveyendo alrededor de 12 puntos, pero cuando tú buscas el story report del jugador, básicamente lo que dice es que le huya el contacto y un centro que le huya el contacto ya es de preocuparse. Lo único que hace bastante consistente es meter el triple, pero en un centro tú esperas que esté dominando la pintura, no necesariamente que salga a meter el triple, aunque es un complemento adicional que puedes tener con el jugador. Otra incógnita que tiene este roster es Justin Reyes, que aunque obviamente está próximo a lograr un acuerdo con los indios, está jugando en Italia actualmente, está activo allá y se supone que llegue bien tarde en la temporada, casi cerca a los play-offs. Hay que ver en qué posición está Mayagüez. Cuando él llegue, que no esté tan lejano de cualificar, porque entonces se le va a hacer un poco difícil. Y la otra situación es precisamente la de Page, que estaba activo en la G League, que sufrió una lección que aunque Mayagüez se ha concomunicado indicando que la lección no es seria, hay que ver cuándo él se puede integrar al equipo, porque es una pieza valiosa. El concepto importante ahí es que ellos tienen al otro importado que es D. White Bites, que lo poco que pudo jugar en el BCN debido a la lección que tuvo principalmente con Guaynao, se vio que puede ser un jugador que te puede dominar la liga. Pero ahora bien, cuando tú ves el macro en general de este equipo de Mayagüez, tienes jugadores que llegan tarde y hay incógnita también de que si finalmente se va a integrar al equipo o no. Así que, como dijo el compañero, yo creo que Mayagüez se la va a ver difícil entrar a la play-off. No estoy diciendo que se van a quedar definitivamente afuera, pero ellos van a depender de cuán temprano, si lo podemos decir así, pueda llegar los caballos como tal, porque está en una división que tú tienes un quebradilla que se está viendo bien, tiene un agresivo que es el equipo a vencer, tiene un San Germán muy mejorado también. Así que, por lo que se ve al momento, la cuesta está empinada un poco para los indios. Sí, no, completamente de acuerdo con lo que están planteando hasta el momento. Omar, cuéntame, ¿cómo ves el panorama para los indios de Mayagüez en esta temporada del 2022? Buenas noches, muchachos. Seguimos teniendo problemas con el refuerzo, pero el segundo refuerzo es Dick White. Ese apellido se me hace difícil. Bikes. Bikes. Bueno, ese muchacho tiene esta experiencia en V.A., lo poquito que lo vemos con Guaynabo, este jugó muy bien. Pudiéramos decirse que si nos dejamos llegar por lo poquito que jugó, quizás tiene la capacidad de cargar un equipo, pero de acuerdo con todos ustedes, realmente sin Justin Reyes y sin Page, aunque él venga y meta 25 todas las noches, probablemente no va a ser suficiente para que Mayagüez consistentemente gane el juego. La Isaia Manderson es una incógnita porque así mismo como nos cuenta el compañero que si el refuerzo que vas a traer en el centro no le gusta el contacto, fuera de Manderson y Besabe, pues no hay muchos hombres grandes en Mayagüez con experiencia y vimos una mejoría en Besabe el año pasado, pero definitivamente pues no es suficiente si Manderson no está para que esa gente pueda defender la pintura y rebotear, que es lo más importante. Yo tampoco lo voy entrando a playoff, dejándonos llevar por lo que estamos viendo hasta ahora. obviamente un cuadro con ese refuerzo con el refuerzo que mencionaron con Justin Reyes y con Pizarro y con Page, o sea, derrotando a esos jugadores en el papel en un equipo que tiene jugadores que van a poder meter la bola, pero nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que tienen hasta ahora y lo que tienen hasta ahora son incógnitas y definitivamente pues por lo que estoy viendo no lo veo entrando. Definitivamente que tienen muchas incógnitas entrando a temporada del 2022, ya estamos apenas a varias semanas del comienzo de temporada, la situación con el contrato de Darcy Amanderson es absurdo porque realmente es un jugador con mucho talento pero no es el tipo de jugador que realmente tú le puedas soltar la funda y decirle tranquilo, vamos a pagarte porque nos vas a llevar a otro nivel, no es ese tipo de jugador de impacto como obviamente los jugadores nativos de selección, etc. Vamos a ver cómo se desarrolla el equipo en fin y al cabo entrando a la temporada y cuando comience la temporada como dice Martínez pues muchas veces es un poquito complicado poder clasificarlo todavía a esta etapa del offseason porque todavía no tenemos concreto qué jugador va a estar disponible y qué no a la temporada pero obviamente ya sabemos la situación con Justin Reyes ya Héctor se la mencionó un jugador que al momento está jugando en Italia la expectativa es que va a estar entrando a la temporada si es que llega en algún momento ya hasta final de temporada y pues hay que ver cuál es el estado del equipo a nivel de victorias y derrotas en ese momento así que vamos a ver cómo será la cosa pero definitivamente que si algo estamos de acuerdo los cuatro panelistas en este episodio es que no tenemos mucha expectativa en torno a lo que es los índoles de Mayagüez entrando a la temporada a pesar de que sí vemos un talento joven que obviamente pues está ahí pero dado la disponibilidad pues complica el escenario por completo los muchachos de Xavier Aponte hablemos un poquito entonces de los atléticos de San Germán y quiero hablar con los atléticos de San Germán y quiero pasarle el valor rápidamente al compañero Omar Cabrera pero antes de que Omar empiece a hablar de nuestros atléticos de San Germán quiero mencionar a su nuevo dirigente a su nuevo dirigente para la temporada del 2022 Eddie Cassiano oye tengo que mencionar que nosotros mencionamos de que esto podría ser una posibilidad en el mismo momento que estábamos reaccionando a la salida de Eddie Cassiano de los Piratas de Quebradilla en ese momento habíamos mencionado oye si hay un equipo que pudiera acoger a Eddie Cassiano en estos momentos de su carrera luego de su salida de los Piratas de Quebradilla luego de su salida de la Selección Nacional de Puerto Rico fue en este podcast y estuvimos hablando de eso precisamente de los atléticos de San Germán era un posible escenario bastante bueno para lo que el equipo está esperando y lo que él como dirigente en estas etapas de su carrera pues pudiera tener la expectativa a nivel del personal disponible tienen a Nate Mason tienen a J.R. Lynch tienen a C.A. Fontaine tienen a Javier Quiñones tienen a Kenneth Santos tienen a Pedro Villamán tienen a Josué Erazo tienen a Jorge Brian Díaz tienen a Luis Hernández tienen a José Rodríguez tiene a Ossie Branch tienen a Taylor Fernández tienen a Eric Ayala y a Gory Benavell Omar cuéntame mirando a los muchachos de los atléticos de San Germán ¿cuál es tu expectativa en toda la temporada del 2022 para el equipo? oye me pasa el balón porque crees que voy a hablar mal de Eddie no voy a hablar mal de Eddie lo de la selección un paso mi respeto a Eddie Cassiano verá la realidad yo estaba escuchando pues una entrevista con uno no sé si es el juego apoderado o porque es el hermano del apoderado para los efectos pero está en la gerencia del equipo de San Germán hablando de Nate Mason diciendo que es un jugador que puede jugar la 1 y la 2 que tiene puntos en las manos con un combo al de 6-2 que ha jugado internacionalmente hay que ver hay que ver cuánto ese jugador puede aportar en esas posiciones unidos pues yo creo que ese viene siendo el talón de Aquiles de San Germán obviamente todos estamos esperando que Paris-Bas en algún momento dado que pues es el mejor refuerzo que ha venido a Puerto Rico yo diría por los últimos dos años se puede integrar y pueda aportar en grande como lo ha hecho San Germán el año pasado no 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 le faltó refuerzo realmente tenían la mejor pareja de refuerzos con Paris-Bas y Aminu pero realmente el talento disponible que tenía el nativo pues no no le ha aportado los puntos suficientes para que ellos pudieran ganar todas las noches ahora se refuerzan en esas áreas de 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 los hombres altos con con Pelaco Hernández con con Jorge Bragandía este y es un equipo que Eddie para mí ha sido bien inteligente él tiene un equipo de jugadores que o ya han jugado para él o jugadores jóvenes que quizás él pueda mordiar yo creo que el único jugador ahí que que definitivamente ya un veterano y y yo creo que nunca ha jugado para Eddie Oxi Branch pero no me puedo equivocar este pero Moniz Rodríguez Pelaco Hernández o sea si Paris-Bas logra llegar a Puerto Rico y ese refuerzo es lo que ellos han promocionado yo entiendo que que tiene equipo para para competir para competir de verdad o sea y obviamente pues no tenemos todos estos nombres en el banco este que puedan aportar pero el juego regular si Mason se da con Rodríguez con Branch con Paris-Bras con Melo Garagandía pues puede lucir bastante sólido y yo creo que si tiene una posibilidad real de de pasarle a Guayama y poder este colarse los playoffs me gusta me gusta me gusta la confianza Martínez cuéntame mirando el programa del equipo de los Atléticos de San Germán al momento todavía no han nombrado un segundo refuerzo obviamente ya el compañero Omar menciona verdad la expectativa Paris-Bas es el jugador que ellos han tenido quien fue en mi vida del balacito supernacional en su momento tienen a Nate Mason hasta el momento no han mencionado el segundo refuerzo ¿cuál es tu expectativa en toda esta temporada el 2022 para los Atléticos de San Germán? Omar menciona algo bien interesante con Paris-Bas este año pasa algo bien peculiar en el BCN que no suele pasar tanto están escuchando una entrevista de Carlos González ustedes van a decir Carlos González que tiene que ver lo que pasa es que él está hablando de George Condi y que han hablado con su agente con el jugador y que sus planes son quiere jugar en NBA obviamente es su sueño como cualquier jugador y le están tratando de convencer y por lo que él indica aparentemente él va a pertenecer a los gigantes de Carolina desde este año va a jugar y no tan tarde como muchos podríamos pensar y estoy tratando de convencerlo de que usen el BCN como un trampolín para cumplir su sueño ¿por qué menciono esto? porque Paris-Bas así como Allen Ford así como el famoso Page estos jugadores estuvieron en G League o están en G League y fueron por todo esto que pasó del COVID pudieron tener su oportunidad porque a lo mejor posiblemente no hubiesen tenido sin estos equipos que tuvieron tanto brotes de COVID o situaciones de lesiones normales que ocurren y pues hay que ver cuánto Paris-Bas realmente tome en cuenta esta es mi opinión tenga el BCN en cuenta como un trampolín para llegar a NBA que se puede por supuesto que sí y lo hemos demostrado con muchos jugadores que son nativos y refuerzos que han usado el BCN como un trampolín como uno dice para llegar allá así que pues pero si era bien interesante de no ser Paris-Bas yo imagino que ellos están esperando anunciar su segundo refuerzo no sé si Héctor después nos tenga alguna primicia o sepa algún detalle que nosotros no sepamos que él pueda decir pero me imagino que ser un jugador en la 4 obviamente lo que llega esperemos lo digo esperemos por la fanaticada y por el bien del BCN Paris-Bas porque ellos empezarían hipotéticamente hablando un cuadro con Jorge Bryan en la 3 on C-Branch tienen a Moni Rodríguez y obviamente pues el refuerzo Nate Mason que según he escuchado al igual que el compañero Omar pues se ve que tiene un jugador que va a caer muy bien en este equipo estoy loco por ver a Erich Ayala el rookie que seleccionó que Edith fue a buscar al colegio y lo seleccionó ¿verdad? mucha gente pensaba antes de que podía ser plome en su selección tirador, deluxe edicaciano pero no él buscó a Erich Ayala un jugador alto un gal bien interesante no solo para el BCN sino para Puerto Rico es lo que él llega ¿verdad? o si es que llega este año vamos a ver este equipo de San Germán añadiendo lo que Omar menciona no solamente son jugadores que jugaron para él él tiene un equipo esto no es un excepto Erich Ayala ¿verdad? esto no es un equipo con miras al futuro porque son prospectos no son jugadores que son veteranos jóvenes que todavía tienen buena edad y están para ganar ya si todo esto se junta yo entiendo que ellos deben estar peleando las últimas posiciones para hacer los play-offs yo los veo ahora mismo obviamente hay que esperar como dije ahorita hay que esperar un poquito más adelante que se completen los equipos pero yo sí los puedo ver en los 8 de los play-offs Omar menciona algo muy interesante porque Guayama el año pasado fue una sensación yo no veo a Guayama tan bien este año como el año pasado pero ya se fue tema del episodio pasado pero pues San Germán yo creo que está ahí son jugadores para ganar Moni se va a convertir en un favorito de la fanaticada con la carisma que él tiene en San Germán va a meter todos los castos de 3 que le dé la gana que es obviamente una cancha de tiradores un espacio pequeño va a ser bien duro ganar en San Germán a veces relajados porque Bayamón somos verdad Héctor a lo mejor no sé si tiene conocimiento pero los 3 somos fanáticos vaqueros y todos los años ganamos en San Germán todos los años se nos hace fácil ganar en San Germán y yo no mal se ríe y entonces este es que ya ya nos echaste la bola de sal ya nos echaste la bola de sal ahora el primer juego de San Germán nos las van a dar por 20 y te aburrán y entonces jugamos el día de mi cumpleaños que es que hay domingo primero de mayo del 2022 San Germán reciba los paqueros de Bayamón tengo ganas de ir pero nos van a dar una pela y te voy a cagar no 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 mira que yo quiero ir quiero ir para ese juego nunca he ido quiero decirlo públicamente nunca he ido hemos los compañeros aquí Héctor nos pasamos haciendo roadtree siguiendo al equipo en canchas de visitantes pero a San Germán por lo menos yo nunca he ido ni para juego ni para nada este y pues nunca no empieces este año después del comentario de cada día vamos a ver vamos a ver pero no no imposible decir Bayamón yo lo veo con mejor roster que equipos de NBA por eso lo hablamos la semana que viene eso yo lo veo pendiente pendiente a mi análisis la semana que viene que le pueda vas a decir algo más Martín después de esto no puedo decir más nada Héctor no puedo decir más nada después de esto Héctor cuéntame cómo ven la cosa para los Atléticos de San Germán en toda la temporada del 2022 mira esta temporada va a ser súper interesante para San Germán porque finalmente en el papel presentan un equipo que puede dar la batalla inclusive puede llegar hasta con Tendol obviamente todo va a depender de las piezas que lleguen y cuáles obviamente produzcan más tocando el tema principal de Paris Vaz yo estaba yo escuché varias entrevistas inclusive la última que hace como una semana que habló un gerencial de San Germán lo entrevistaron y obviamente le preguntaron el estatus de Paris Vaz aunque él aclara que Paris Vaz es la opción número uno esta vez escuché el tono diferente lo que habló el gerencial de San Germán fue indicó como tal que Paris Vaz está pensando en los campamentos de la NBA que su objetivo número uno actualmente es la NBA mantenerse activo allá en los campamentos y que por el momento él no estaba pensando en San Germán que lo estaba intentando convencer pero que al momento no se veía tan positivo ese escenario como quizás lo era una o dos semanas atrás y que ya estaban buscando plan B y plan C por si acaso Paris Vaz en definitiva le decía que no eso sí él aseguró el gerencial aseguró que si Paris cuando Paris Vaz le dé un sí lo anuncian si le da un no entonces se va a ir con el plan B así que si vemos un anuncio de San Germán que no es Paris Vaz ya podemos dar por sentado que Paris Vaz no va a jugar con San Germán ahora bien ha habido bastantes rumores corriendo específicamente hoy más fuerte que nunca yo principalmente sigo a varios a la gran mayoría de los jugadores que han participado en el BCN y que actualmente participan y me estuvo bien interesante un jugador en particular que es Brian Cokley estoy seguro que han visto por ahí alguna que otra noticia y vi que estaba entrenando y abajo puso tres banderitas de Puerto Rico y yo mano que raro porque hasta ahora nadie lo ha anunciado procedo a enviarle un mensaje y le pregunto directamente si él va a jugar en Puerto Rico y me dijo que sí que él va a jugar en Puerto Rico entonces cuando evaluamos los equipos que no tienen refuerzos al momento los dos refuerzos está Carolina y yo te aseguro que en Carolina no va a estar el otro equipo que le falta un refuerzo es Guaynabo y es un tres y obviamente no va a ser Cokley porque Cokley es un cuatro entonces ¿qué me queda? San Germán y Quebradilla yo me traería a apostar que Cokley va a terminar uno de esos dos equipos en este caso estamos evaluando San Germán yo pienso que sería un buen fit para los atléticos porque ya le jugó a Cassiano cuando estuvo en Quebradilla y cuando tú ves este roster Cokley le puede dar una versatilidad diferente y hacer pareja con Nate Mason que como ustedes dijeron tiene puntos en las manos lo que quizás me preocupa de este equipo es que Jorge Brian Díaz vamos a ver esta temporada porque sabemos que en las pasadas temporadas que estuvo activo con Quebradilla llegó al punto en la pasada temporada en donde Cassiano lo relegó el banco y básicamente empezaba con Pelacoco así que para que San Germán llegue lejos necesita una gran temporada de Jorge Brian Díaz empezando por ahí Pelacoco es el segundo el segundo elemento que hay que mirar de cerca porque aunque viene de la banca es un jugador súper importante para las aspiraciones de San Germán a eso le añado que él es parte del equipo de 3x3 y dentro de la temporada van a haber varios eventos de ese equipo hay que ver si San Germán lo deja ir y cuántos juegos se puede perder ahí a mí yo creo que la clave grande aquí de este equipo de San Germán también va a ser Eric Ayala por lo menos lo que he visto de él en videos en la agency de hoy es un jugador que promete mucho y es un jugador que fácilmente puede ser el jugador franquicia de San Germán ya tiene relación con Cassiano lo fue a ver cuando estaba activo en la NCAA y para mí que Eric Ayala no solo se va a reportar temprano a San Germán sino que va a tener una gran temporada es lo que yo espero de él cuando evaluamos este equipo en general estoy de acuerdo con los muchachos Mayagüez como te dije lo va a ver difícil entrar Guayama también lo veo un poco complicado dependiendo de las piezas que le llegan así que yo creo que San Germán si se va a colar finalmente a la post temporada aunque está en una sección difícil veo a Guayama y a Mayagüez más débil que este equipo de San Germán perfecto gracias Héctor de acuerdo con los puntos de vista definitivamente que vemos un equipo de los atléticos de San Germán bien mejorado y pues realmente tienen unas piezas bien interesantes obviamente la adquisición de Eric Ayala es la incógnita ¿verdad? de entrando a la temporada porque un jugador que joven que no lo hemos visto ¿verdad? como un profesional ¿verdad? porque la experiencia que tiene pues le han sido goleí pues hay que ver ¿verdad? cómo él se podría acoplar al juego profesional al juego físico ¿verdad? que se juega en el Barça Supernacional si llegara pero lo bueno que tiene este equipo de los atléticos de San Germán ahora mismo mirando el panorama de lo que tienen Nate Mason un jugador que mete bola Moni Rodríguez un jugador que mete bola entonces tienen a un Jorge Brian Díaz ¿verdad? que pues hay que ver como dice Héctor ¿verdad? cuál es la versión de Jorge Brian Díaz que los atléticos de San Germán adquieren tienen a Luis Hernández ¿verdad? Luis Pelacoco que es un jugador que sabemos lo que trae ¿verdad? en la pintura a nivel de fisicalidad etcétera es un equipo bastante interesante un equipo que tiene unas piezas bastante interesantes y hay que ver ¿verdad? pero estoy de acuerdo con ustedes es un equipo que no mucha gente está hablando ¿verdad? porque obviamente es un equipo que pues dentro de la narrativa entrando a la temporada pues obviamente tenemos a los atléticos perdón tenemos a los capitales de agresivos tenemos a los vaqueros de Bayamón por ahí están haciendo los cangrejeros de Santurce haciendo mucho ruido no podemos olvidar de los piratas de quebradilla ¿verdad? y dentro de todo ese tirijala que existe en los equipos mencionados pues como que los equipos como los atléticos se pierden un poco pero el equipo de los atléticos definitivamente que es bastante interesante y mirando ¿verdad? pues ahora la posibilidad de a lo mejor un posible refuerzo como Conklin ¿verdad? un jugador que ya hemos visto en la liga no es que se está confirmando que este es el jugador pero ¿verdad? se está tendiendo por ahí las posibilidades es bastante interesante la cosa entonces Héctor hablemos un poquito del equipo de los piratas de quebradilla este equipo recientemente nombran a Larry Ayuso como su dirigente en propiedad algo sumamente sorpresivo ¿verdad? porque pues hacíamos a un Larry Ayuso en mira a dirigir a los cangrejeros de Santurce y en fin sale sale de 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 dirigir como dirigente de los cangrejeros se une a la fila de los piratas de quebradilla lo cual crea un efecto dominó ¿verdad? porque entonces Alans Colón se ve afectado de igual manera y hay un montón de cosas que ocurren dentro de todo esto ¿verdad? que hay muchas alegaciones de que una no afecta a la otra y todo lo demás pero pues no era lo esperado ¿verdad? ver al Larry Ayuso como dirigente de los piratas de quebradilla en toda la temporada del 2022 pero es una realidad hoy en día al momento pues confirman como refuerzo a Thomas Robinson todavía el segundo refuerzo pues como ya mencionamos no se ha no todavía no lo han nombrado tienen a Félix Rivera tienen a Hanif Chitam tienen a Philip Wheeler tienen a Isaiah Piñero que es un jugador que realmente está reservado hay que ver su disponibilidad para esta temporada tienen a Will Martínez tienen a Benjamín Colón tienen a pues a Gary Brown que es otro jugador ¿verdad? que hay que ver cuándo se podría reportar al equipo tienen a Alexis Colón tienen a Carlos Emory tienen a Bobby Harris tienen a William Cruz tienen a Fabián Rivera tienen a Javián Rivera tienen a Raui Torres Luis Enríquez y Jojo Walker Héctor te pregunto mirando la perspectiva de este equipo entrando a la temporada 2022 ¿cómo ven la cosa? Mira este equipo de Quebradilla es otro equipo interesante por el mero hecho de que su roster cambió totalmente el único jugador que se quedó en ese equipo fue Bebo Colón el resto del equipo fue cambiado inclusive el staff técnico es primera noticia positiva para ellos fue lo de Gary yo honestamente no pensaba que lo iban a convencer obviamente no era un secreto de que Gary al principio quería jugar en Santurce pero es súper positivo finalmente que lo logran convencer para que juegue con ellos Gary se espera que llegue yo diría a principios de mayo mediados por ahí que es cuando finaliza la temporada en Turquía pero hay que ver porque el equipo de Gary prácticamente está eliminado aunque está batallando para quedarse en la liga porque si no baja a la subliga como tal de Turquía hay que ver si el nuevo apoderado logra algún tipo de negociación para sacarlo del contrato antes de tiempo y que Gary esté más temprano aquí pero al momento eso no ha pasado la incógnita como tal que yo hago con quebradillas es que van a hacer en la 1 a lo que llega Gary lo que he escuchado principalmente a Ayuso es que van a usar a Chitam en la 1 en conjunto con William Cruz hay que ver si como Chitam se ajusta a esa posición sabemos que él era un jugador multiposicional que te puede jugar la 1 la 3 pero todavía en BCN no ha tenido esa experiencia de manejar la 1 como tal otro elemento es Will Martínez hay que ver que Will Martínez se va a presentar porque en Carolina Will Martínez tenía error principal de anotador aquí ya es un equipo que obviamente tiene la ofensiva más distribuida y no para mí no se puede presentar un Will Martínez que piense que va a ser quizás la primera opción más cuando te llegue Gary que hay que ver cómo Will toma ese papel porque sabemos que él está acostumbrado a ser una figura líder y protagónica hay que ver que Will Martínez puede hacer su temperamento en ese tipo de situación y Zahia Piñeiro si finalmente se incorpora a Quebradilla que yo creo que sí aunque se va a incorporar tarde porque también está en Turquía pero el equipo de Piñeiro es uno de los top así que va a llegar bastante tarde si Piñeiro entra a este equipo lo cambia por completo porque podrías tener un cuadro en la 1 a Gary en la 2 a Will 3 Piñeiro en la 4 el refuerzo que venga ahí y en la 5 tienes a Tomás Robbins y tienes profundidad en la banca ese refuerzo va a ser un cuadro ya tanto el gerente general como el dirigente lo confirmaron y ahí entonces que traigo también lo que te mencioné con San Germán que es la posibilidad de Brian Coffin que si tú me pones a San Germán y a Quebradilla yo te diría que Quebradilla luego más posibilidades que lleguen a Quebradilla porque ya tiene relación específicamente con el gerente general y ha tenido buenas temporadas ahí que es otro elemento también para ver pero también cuando evalúa a los piratas de Quebradilla en general me preocupa un poco esa sustitución de Tomás Robbins porque está solo ahí y sabemos que es el único centro de Bonafide actualmente en ese equipo Félix Villarata puede hacer el trabajo fue el segundo líder en rebote junto con Tomás Robbins pero también me preocupa ahí si Tomás Robbins se mete en falta quién va a venir de sustituto pero en general yo creo que este equipo de Quebradilla va a cualificar yo lo veo si ponemos todos los equipos juntos yo lo veo seis, cinco por ahí en una posición global aunque en su división obviamente va a tener un poco de problema porque tienes ahí Arisivo obviamente que es el líder y tienes un Ponce que está bastante fuerte también sí, no, definitivo yo los veo algo pequeño yo los veo algo pequeño y es lo que tú dices luego de Tomás Robbins como que si ellos llegaran a meterse en problemas de falta es un matcheo contra Arisivo obviamente Arisivo le da problemas a todo el mundo a nivel de estatura por las dos torres que tienen pero no sé vamos a ver cómo se da la cosa pero definitivamente que mirando el panorama de lo que ellos traen en el papel ahora mismo con Gary Will Martínez Benjamín Colón que es un veterano Feliz Rivera que el año pasado explotó con Humacao Filipe Wheeler o sea tienen jugadores por ahí que son bastante interesantes en torno a lo que es la expectativa de los fanáticos y como tú dices el equipo había llegado a finales no habían podido como que llegar a las top top en las pasadas temporadas pero no un equipo que se haya mantenido competitivo pasan por este proceso de reconstrucción desde la silla del dirigente hasta el último personal como mencionaste el único jugador que realmente está dentro del panorama del equipo que ha estado en pasadas temporadas Bebo Colón es bastante interesante pero sí definitivamente que es uno de los equipos que va a estar compitiendo en esta temporada y que ganarle va a ser sucio difícil y si se integra Isaias Piñero la cosa se complica porque esto es un 3 con la Fide que puede jugar incluso la 4 con Philip Wheeler en la misma posición jugando la 3 y combinarse es un equipo que puede traer dinámicas bastante interesantes vamos a ver como el área Ayuso los combina Martínez cuéntame ¿cómo ves el panorama de los piratas de Cabraladilla en toda esta temporada del 2022? pues es interesante lo que nos dice Héctor porque había escuchado una entrevista hace dos semanas atrás del área Ayuso que le intentaron preguntar qué fue lo que pasó pero él se mantuvo en su posición de que no quiere hacer comentario simplemente pues un nuevo rato que tiene en su vida ¿verdad? porque pues fue algo que ninguno esperábamos parece que se va a quedar con él lo que pasó en Santurce ¿verdad? y su salida pero él había mencionado de que estaban pensando en tu refuerzo 4 o point guard ya esto pues nos da la premisa de que va a ser un 4 lo cual era curioso porque mi próxima pregunta era ¿qué iban a hacer con la posición de Armador? es lo que llegaba Gary sabemos que en Puerto Rico manejar un equipo y que no tengas un point guard establecido es bien complicado eso lo sabemos una liga de Gary nos dicen lo de Sheetan es interesante nunca lo hemos visto en esa faceta en el BCN según tengo entendido Yayoyo Walker está rico está con los piratas va a ser interesante él es un rookie obviamente aunque él se ve físicamente no parece un rookie lo he visto por lo menos en imágenes y videos y se ve bien preparado pero obviamente es un rookie point guard pero es otra opción a lo mejor que le pueden dar entiendo que debe haber minutos por lo menos en lo que aparece este ¿verdad? este Gary Brown lo cual nos alegra mucho como fanático porque lo hemos mencionado ese posible cambio de Gary para que veas también aquí lo he mencionado mucho antes de que se diera que era una gran posibilidad y este equipo sencillamente hizo un cambio completo desde dueños desde dirigentes jugadores me parece que también por ahí todavía está Carlos Gemori ¿verdad? ese es otro que repite sí pero fuera de Carlos Gemori por ahí está como un seguro de vida a ver qué hace Isayas Piñeiro ¿verdad? a ver si Isayas Piñeiro que esperemos queremos verlo jugar queremos verlo jugar en Puerto Rico el año pasado probamos un poquito de su juego que vimos en su juego pero Larry Ayuso menciona pues acaba de ser papá que posiblemente será el mayor reto ver qué tiempo él tiene disponible cuando termine de jugar si va a dedicar tiempo a la familia que él va a estar en Puerto Rico pues eso pues hay que tomarlo en consideración pero si él llega es un equipo sólido porque traer del banco a Benjamín Colón a Philip Wheeler que para mí es uno de los mejores prospectos que el nativo que era mismo buen tamaño Larry menciona que él todavía no lo considera que él esté listo en San Germán por lo menos en la burbuja tuvo unos tremendos momentos con el equipo de San Germán estaba loco por verlo yo podía pensar que lo que llegara no sé cómo tú lo veas Héctor pero lo que llegaba a Isayas Piñeiro podía ser medio una opción para irse el small forward regular del equipo en lo que llegaba a Piñeiro puede ser una opción pero hay que ver cómo vaya a jugar Larry si va a jugar más bajito pero sí obviamente del banco Benjamín Colón y Félix Rivera pues no son los jugadores más altos si Robinson se mete en falta pues va a ser un poquito problema porque otros equipos pueden capitalizar claro está pues hay que ver cómo vaya a jugar Larry Will Martínez pues ha sido bien ha sido bien ha hablado mucho en las redes ha hablado mucho sobre su participación en quebradillas lo que es tener un dirigente como Larry Ayuso en su posición obviamente Larry uno de los jugadores históricos emblemáticos de la historia de Puerto Rico completa y tenerlo como mentor pues bien interesante yo este equipo lo veo bastante sólido independientemente de Piñeiro no se reporte o se reporte tarde yo este equipo lo veo bastante sólido tendría que ser para que este equipo tuviera problemas tendría que ser pues que tuvieran problemas en la posición uno y tendrían ahí que entonces irse con un jugador ¿verdad? venir con un refuerzo en la uno y tratar de complementar la cuatro con Benjamín Ferry Rivera el mismo Philip Wheeler que es bastante alto pues eso yo eso yo especulando estoy diciendo en caso de que necesitaran rellenar esa posición en lo que en lo que llegara Gary Brown pero si es un equipo que debe ser protagonista de simple de quebradilla es un equipo que ya uno asume automáticamente que va a estar ahí en la contienda va a estar ahí peleando por por esos primeros lugares no por los últimos por los primeros yo más o menos lo veo por esa posición cinco o seis por ahí más o menos si tuvieran todas sus piezas estaríamos hablando de para mí top three en la liga yo honestamente me atrevo a decirlo así pero pues hay que esperar ¿verdad? así que el equipo profundo nueva cara vamos a ver vamos a ver qué nos presentan los piratas en esta temporada que empieza el 9 de abril el jugador que quiero observar siempre de equipo hay un jugador que me intriga es Philip Wheeler me interesa ver su desarrollo tanto por los piratas no solo por el BCN por la selección de Puerto Rico un jugador lo considero bien talentoso y de buen tamaño para la posición que juega hay que tener ese jugador por ahí en observación a ver cuánto ha mejorado no definitivo definitivo entonces Omar cuéntanos ¿cómo ves el panorama para los piratas de quebradilla en toda la temporada del 2022? bueno muchachos yo tengo mis dudas y tengo mis dudas por muchas de las cosas que ustedes han mencionado escuchando al compañero pienso que que si ellos logran atraer a Conklin es un acierto brutal para el equipo de quebradilla pienso que él y Thomas Robinson deben complementarse muy bien Conklin es un jugador que te puede abrir la cancha que te puede alimentar a Thomas Robinson y pienso que sería un acierto bien grande si lo logran confirmar quebradilla en un momento dado pues reserva a Holiday a tu Holiday que ha sido el VP de esta liga y un jugador con puntos en las manos que todos conocemos yo creo que quizás ellos están esperando hasta el final que todo el mundo esté montado para que a nadie se le ocurra tratar de hacer una oferta a Holiday y después les venga a dar pesadilla después aunque como quiera pudiera pasar porque los refuerzos aquí se cambian todos los días pero tengo mis dudas los veo con baja estatura del banco yo sé que Félix Rivera tuvo una excelente temporada del año pasado pero tenemos que hacer la salvedad que eso fue con los grises de Humacao Humacao tú no juegas con la misma presión que juegas en quebradilla Benjamin Colón sí ese sí es un jugador que te hace el trabajo pero que obviamente cuando es hora de darle a los refuerzos pues tiene sus problemas porque su capacidad física especialmente sus libras no son los suficientes a veces para defender refuerzos pues tienen a Jojo Walker que es un poinger pero nunca lo hemos visto jugando en esta liga y están compañeros nos indica en cuanto a Sheatham que están tratando de que sea el que empiece en la uno en lo que en lo que Gary Brown puede venir a reportarse y yo entiendo que es preocupante si vamos a tomar esto en perspectiva los equipos élites de esta liga si del tope de mi mente pues estamos hablando de Arecibo, Ponce, Fajardo y Bayamón son equipos que pues llevan al menos dos temporadas juntos y estamos hablando de un equipo de quebradillas que todo su personal fue cambiado aunque es un equipo con mucho talento pero esas primeras semanas las puede sufrir en lo que viene ese proceso de acoplación especialmente si no tienen un poinger que organice el juego aún así pues como les digo una cosa y les digo la otra lo que estoy loco de ver por quebradillas además de Friedrich Wheeler como indicó el compañero ver cuánto se desarrolla jugando en la G League es Gary Brown siempre tenemos este debate de que se terminó la temporada de quién es mejor si Angelito o Walter Hodge si Angelito o Walter Hodge nosotros hace tiempo no vamos a Gary Brown a jugar en esta liga no vamos a jugar en la selección y si el mejor es Gary Brown hay que darle espacio para ver cómo ese jugador va a impactar esta liga después de años sin aparecer acá o años sin jugar tiempo tiempo de calidad porque Gary Brown varias temporadas ha venido ya para cuando San Germán le falta un juego para eliminarse y literalmente no cuenta pero el exagero de Gary Brown va a ser clave y necesitan todos los puntos toda la asistencia y toda la veteranía que él les pueda dar no lo tengo fuera de los pleos obviamente porque en el baloncesto el talento gana la mayoría de las veces pero yo entiendo que pueden tener un comienzo difícil vamos a ver entonces cómo eso le afecta al final para posicionarse en los pleos si pueden aspirar a llegar a esa segunda posición en esa conferencia Gracias Omar Martínez cuando Omar menciona lo de Gary Brown en la conversación de Angelito Rodríguez Walter Horst se te desfiguró la cara yo sé que a lo mejor la gente no te está viendo en YouTube te está escuchando en las plataformas digitales háblame un poquito del comentario lo que quiero saber es que entremos en una análisis aquí porque no quiero la pelea que si Angelito que si no estamos para eso pero vi tu cara como se desfiguró y pues quiero saber por qué porque realmente no me di cuenta lo hizo automático pero es que escucha es que Omar dijo si me dio dolor de barriga como que tú sabes pero 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 hablando hablando en serio óyeme es que sabe por qué realmente pongo la cara hablando en serio porque llevamos a una discusión en las redes y si lo que Omar dice es verdad y si está hablando de BCN yo tengo mi opinión en cuanto a a Angelito que es el point el más completo que tiene Puerto Rico ahora mismo este pero y si Gary Brown y el BCN termina siendo más dominante que ellos dos si Gary Brown hubiese podido tener temporadas completas desde el inicio aquí este tuviera campeonato que hubiese pasado con San Germán cuántos dirigentes no hubiesen votado en San Germán la historia de la franquicia hubiese sido distinta son muchas cosas Gary Brown es un caballo o sea Gary Brown aquí eso eso nadie puede dudar de eso entonces Omar dice eso y como que te pone a pensar pero pero quiero dejar todo bien claro Angelito es mejor no es broma broma pero este hablando de serio hablando de serio a partir de siempre dice algo y después dice es broma no es broma lo otro dice de serio no no que es mejor lo digo en tono jocoso para mí es mejor en mi opinión pero oye Gary que tiene su respeto y tanta cosa imagínense que termine siendo el MVP de la Liga imagínense ustedes que llegue lo suficientemente a tiempo para demostrarlo pues o sea está ahí de hecho mencionamos no siempre estamos en la pelea el dimi direte pero ahí está Gary hay que darle hay que darle hay que verlo hay que verlo jugar aquí a ver qué puede hacer con un hay que decirlo así con un mejor equipo con mejor franquicia porque San Germán estos últimos años ha sido un desastre esperemos que este año le vaya mejor pero cambios de dueño si ponemos a sumar el talento que San Germán pudiera haber tenido han perdido dos equipos completos de talento en otros equipos por nada prácticamente al borde de recesar así que vamos a ver si Gary alza la mano y dice no yo si es mejor ponerle Puerto Rico yo no lo creo pero hay que verlo hay que verlo siempre ha sido consistente no se olviden de Gary Brown porque nunca ha tenido la oportunidad de tener estas temporadas completas como lo han tenido Walter aunque Walter también ha sufrido de ocasiones que ha llegado tarde en el transcurso pero obviamente al tener los resultados que ha tenido con su equipo de los capitales de Alecío siempre está en la conversación y de igual manera Ángel Rodríguez que ha tenido bueno va todo el año MVP toda la historia Héctor ¿quieres aportar algo en el comentario? no te quiero ni forzar no te sientas forzado si no te interesa el comentario dice el Nexi y seguimos si me dejó pensando porque está en lo cierto hemos visto la batalla en que quién es mejor Angelito o Walter pero siempre no incluimos a Gary en la ecuación es porque él no ha estado presente en el BCN y entonces yo pienso que dentro de Gary tiene que estar esa espinita también porque siempre están mencionando a Walter y Ángel y a él no lo mencionan inclusive la propia gerencia de San Germán abiertamente ha dicho que es lo que viene aquí para un juego como ustedes mencionaron y es lo cierto que siempre llega tarde así que hay que ver si el apoderado de quebraria logra sacarlo a tiempo donde él pueda quizás perderse unos cuantos juegos cinco o seis jueguitos que pueda cualificar para el MVP y yo estoy seguro que si él lo puede él va a intentar con todos los recursos que tiene de tratar de ser el MVP simplemente para entrar en esa conversación de Walter y Ángel y si están los tres si finalmente vemos a un Gary temprano y tenemos esos tres elementos ahí va a ser súper interesante los comentarios precisamente ustedes no piensan que ustedes no piensan que Gary se siente en la casa y mira y mira las redes y ve que los fanáticos de Angelito le estamos diciendo a Walter que juegan unas ligas bien malas que juegan unas ligas que el Líbano de 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 ligas que solamente las conocemos porque Walter ha jugado en ellas y los fanáticos de Walter por las razones no ha salido de Puerto Rico de Puerto Rico por las razones que sean pero Gary se ha mantenido consistentemente jugando en buenas ligas y imagina que él se sentara en la casa mira lo que estamos debatiendo uno que no sale de Puerto Rico y otro que sale de Puerto Rico a supuestamente verdad porque tenemos que darle el respeto de que si tú juegas bien pues juegas bien pero otros juegan unas ligas que pues no tienen el reconocimiento o que que el mismo Gary está jugando ahora mismo o sea que no tiene la misma y eso eso es así nadie puede tapar el cielo con la mano son ligas que el nivel el nivel Puerto Rico está muy por encima de ellas ¿me entiendes? y honestamente pues él se debe sentar en la casa diciendo o sea yo estoy jugando en Europa consistentemente empiezo la selección nacional de Puerto Rico cada vez que me reporto y la gente está discutiendo por estos dos a ver cuando llegue si que agenda va a tener Gary Brown para oye Dios quiera Dios quiera para o sea y obviamente aquí verdad los personas que nos sintonizan saben que aquí somos tres fanáticos vaqueros ahora tenemos al compañero Héctor verdad que pues que ya mencionó verdad que tiene su simpatía con la con la franquicia de los pitos de quebradilla a pesar de que pues sea ahora verdad por sus responsabilidades con la página y lo que está trabajando con el proyecto de la guerra del BCN pues pues a lo mejor verdad está un poquito más alejado de la franquicia como tal pero bueno a mí me encantaría verlo jugar aquí de verdad que sí porque sería espectacular para los fanáticos ahí es que ganes el fanático un choque de los quebrados que los piratas de quebradilla un viernes en la noche contra contra los capitanes de Arecibo o en Bayamón bueno sería brutal sería brutal simplemente de verdad que él tenga la oportunidad de entrar en esa conversación y si demuestra que es mejor sería sería brutal como dicen los compañeros yo verdad pues tengo amigaditos de los vaqueros pero pero escucho verdad y la perspectiva de cada cual y es bastante interesante hablemos de Walter hablemos un poquito de Walter pero más de lleno hablemos de su equipo y obviamente pues mucha gente pues va a decir que antes dejaron a los a los a los capitales en este episodio y no dejaron en el último pero tratamos de balancear verdad los episodios para hablar un poquito de todos los equipos por eso hicimos tres episodios verdad porque si no pues nos enfocamos en hablar de los de los vaqueros de los capitanes y descuidamos a los demás equipos verdad por eso dividimos estos episodios así pues queríamos pues de igual manera pues darle la atención que requiere verdad los respectivos equipos no escalen mucho los capitales de adhesivo campeones de la temporada del 2022 no hay excusa que valga hicieron el trabajo que tenían que hacer verdad muchos equipos tuvieron unas buenas temporadas los vaqueros de Bayamón tuvieron una excelente temporada regular se quedaron en la cuesta lamentablemente los los Mets de Guaynabo hicieron un tremendo empuje lamentablemente verdad pues como que en cierto punto se quedaron sin gasolina o sin personal verdad porque realmente no tenían la profundidad que tenía ese equipo de los capitanes de adhesivo esto es un equipo que ha sido consistentemente bueno durante el transcurso de la pasada década basto superiores nacional liderado por su dirigente Rafael Pachi Cruz tienen a sus dos refuerzos que terminaron la temporada del año pasado Chinemelu el ONU tienen a Gustavo Ayón por su parte continúan teniendo a Wilfredo Rodríguez tienen a Brian Vázquez tienen a David Huerta tienen ahora a Joseph Soto continúan teniendo a Víctor Liss tienen a Christopher Gastón tienen a Raymond Sintrón quien está en recuperación de su lesión tienen a Devon Collier tienen a Walter Hodge tienen a Joel Villegas tienen a Jonathan Rodríguez tienen al novato Jeremy Agosto hay que ver cómo se reportando y tienen a Carmelo Betancura que acaban de adquirir recientemente un cambio Martínez mirando el panorama de lo que son los capitales de adhesivo campeones actuales del valor superiores nacional cómo ven la cosa en esta temporada del 2021 Charlie espérate que es que deja que hablar esta frisa porque tengo un aire aquí que está bien frío y tengo mucho frío aquí el aire está bien bueno ave maría oye es que de hecho si a alguien le hace falta mejorar sus facilidades con el aire pues tenemos los contactos me dejan saber este ok me voy a ponerme la frisa ellos ya resimieron que eso ya no no oye diciendo nada más diciendo nada más que es que déjame subir la temperatura ya me quita la frisita que está bien bueno el airecito bueno bueno no mira los capitanes de Arecibo su respeto mucha gente rápido no que se montan que si esto miren ellos hacen el trabajo han cambiado de apoderados han cambiado los jugadores han cambiado los refuerzos han cambiado hasta fanaticadas allí ellos siguen dominando el BCN y siguen siendo protagonistas y esa es la verdad hay dos contantes ahí Walter Hodge y el señor David Huerta todos los demás jugadores han ido y venido hemos visto como ya mencioné cambios de refuerzo han sido múltiples dirigentes compañeros roleplayers todo lo que usted quiera pero este equipo siempre hace lo que tiene que hacer yo sé que escuchando entrevistas de Walter Hodge y de otros jugadores de los capitanes yo sé que mucha gente se molesta porque Walter tenga que decir pero él dijo algo muy interesante que me quedo con eso que él dice lo que hicimos diferente a lo que Bayamón no hizo fue que cuando vimos que teníamos una deficiencia hicimos lo que teníamos que hacer tuvimos los pantalones de cambiar el refuerzo y traerlo a otro en este caso Gustavo Ayón olvídense de Jefferson y seguimos teniendo deficiencias y conseguimos a Jonathan Rodríguez pasó lo que pasó con Jarrell de Jesús por lo que ya todos sabemos la historia hicimos un cambio por Víctor Lick que todos sabemos lo que pasó en Víctor Lick como se acopló a este núcleo y el resultado fue que quedaron campeón y eso y eso que él dijo él tiene mucha razón muchas veces el equipo de Bayamón el año pasado dice que el tema no es Bayamón pero siempre por alguna razón cada vez que se habla de Arecibo sale el tema de Bayamón estoy como los fanáticos de Jordan que mencionan a Lebrón automáticamente si va hablando de Jordan pero pero es así este y este año estamos todos locos por ver ese primer jueguito entre ellos eso estamos esperando pero nada este ellos hicieron lo que tenían que hacer aquí la pregunta es ¿quién va a alzar la mano? ¿quién va a evitar que los capitanes de Arecibo lleguen a otra final? ¿quién va a ser? ¿va a ser Mayagüez? ¿va a ser Los Piratas? ¿va a ser San Germán? ¿quién va a ser? ¿va a ser Guayama? escojan a uno si nadie alzar la mano va a ser Ponce si nadie alzar la mano y nadie dice ellos ellos van a ir a otra final guste a quien no le guste no que 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 Huerta ya no es el mismo no que la de Huerta ya no le queda no se equivoquen no se equivoquen siempre caemos en la trampa y todos caemos en esa trampa de pescado no que yo creo que ahora que yo no sé cómo de Aion va a cuadrar ahí que está muy olvídense de eso este equipo sabe lo que tienen que hacer tienen experiencia y hay una cosa que hay que decir de adhesivo por lo que he escuchado en múltiples reportes parece que la mayoría de su núcleo va a estar desde temprano lo cual es impresionante porque ustedes saben que en años anteriores ellos lo que hacen es que empiezan flojos porque sus jugadores no se reportan a tiempo a los estelares ellos se mantienen sobreviviendo jugando para 500 hasta que llegan todos los jugadores ellos terminan las primeras dos tres posiciones ellos nunca terminan primero ¿por qué? pues porque tienen esa por dos razones primero porque le llegan los jugadores tarde y segundo por sus jugadores veteranos que tienden a administrarse son jugadores que tienen experiencia y adhesivo ¿verdad? y quiero terminar con esto porque para darle la oportunidad a los compañeros pero adhesivo ellos son el equipo posiblemente que menos les importe tener cancha local en toda la serie ¿saben por qué? porque ellos se sienten que ellos pueden ganarte a usted y a quien sea en su casa y que lo pueden hacer y que si van a una final con Bayamón que nos tienen de abuso y esa es la verdad en las finales este dicen ¿sabes qué? lo que tengo que robarme uno en Bayamón y se acabó o tengo que robarme uno en Quebradilla o uno en Ponce donde sea y ellos pues tienen esa mentalidad y se administran y ellos lo importante es terminar los primeros cuatro para asegurar la primera serie en su casa este yo este equipo vuelvo y repito hasta que alguien si alguien no alza la mano o verdad Dios no quiera que ellos vayan a tener una lesión verdad este catastrófica o lesiones múltiples lesiones este equipo vuelvo lo tengo que decir si alguien no alza la mano lo veremos en otra final quien va a llegar del otro lado está por verse pero este equipo yo lo veo en los primeros lugares en la tabla sobre todo si llegan si llegan sus jugadores temprano no los veo llegando primero no los veo llegando segundo no hay mucha diferencia pero y los veo segundo simplemente por lo que mencioné que van a llegar de sus jugadores a tiempo por lo menos es lo que se espera y que he escuchado así que vamos así que la pregunta la dejo quien va a decir yo definitivamente que es un equipo bastante interesante porque dice Martínez es un equipo que siempre ha tenido la situación de que sus jugadores llegan tarde sabemos que Walter Hodge por sus compromisos en el exterior ha llegado tarde David Huerta ha llegado tarde y han tenido un sinnúmero de situaciones que siempre se han mantenido con el equipo dado a su profundidad cuando tenían a Dennis Clemente en algún momento tenían un montón de jugadores este equipo ha tenido un montón de jugadores que realmente siempre han mantenido el equipo a flote y pues hacen el empuje al final y entonces se colocan en los playoff y hacen lo que tienen que hacer un equipo bastante interesante porque vamos a ver como los veteranos empezando la temporada desde cero ver como van a hacer esta temporada como se van a administrar como van a jugar porque fue un equipo que fue bastante dominante ya cuando Gustavo Johnson incorpora al equipo y empiezan a jugar Víctor Linde jugó muy bien Rodríguez de igual manera son un equipo que obviamente va a estar en boca de todo el mundo todo el mundo apunta hacia ellos es el equipo que está en la cima y el enfoque de todo el mundo vamos a ver cómo sea la cosa Omar cuéntame capitales de Alhesivo entrando a la temporada del 2022 ¿cómo ve la cosa? ¿cómo yo puedo decir esto sin sonar el fanático de los vaqueros de la vallana? mira no se asusten no voy a hacer una tontería aquí pero para mí Alhesivo es el equipo más profundo de la liga o sea si tú puedes traer del banco a Gastón y a Collier bueno tú eres el equipo más profundo de la liga pero a eso voy o sea yo por alguna razón fácilmente veo a Gastón y a Collier sentado uno al lado del otro en el banco y literalmente casi no juegan a menos que sea absolutamente necesario este lo mismo pasa con Jorgen Villegas este lo mismo pasó en su momento con Denis Clemente pues no sé cuánto Pachi pues desee usar esa rotación que pues debería ser de nueve diez jugadores por juego este o más la realidad del asunto es que pues podemos decir que Collier pues supe problemas de lesiones pero literalmente yo no vi a Collier hasta hasta la serie hasta la serie de playoff y lo poco que lo vi jugar en ese momento pues jugó bastante bien aún así si Arecibo este año va a perder el campeonato va a ser porque el padre de tiempo así lo va a querer este yo pienso que con un equipo bien organizado que trate de correr la bola como vayamos y un equipo que tiene la capacidad de correr la bola y atacar el canasto como Fajardo aunque no están organizados pues le puede dar serios problemas de Arecibo este porque yo no fuera de Rodríguez quizás yo no veo un jugador con la estamina para defender en el perímetro este y que ellos lleguen todos temprano pues quizás sea sea más un detrimento a la larga que un beneficio a menos a menos verdad que Fajardo finalmente los administre y quizás no le importa perder el juego al principio pero para asegurar que sus caballos pues lleguen al final si él hace eso no es el problema pero si él empieza a jugar a estos jugadores mucho mucho desde el principio esta liga no es de donde viene Hochi viene vueltas cuando jugaba afuera son ligas que se juega un día así un día no un día así dos días no y una liga física me entiendo y hay que ver si ellos o sea estamos hablando de tres jugadores que están o picando los 35 ya los pasaron el league vueltas y Hochi y es el núcleo de ellos para meter la bola porque sus refuerzos no son para aportar aportan ofensivamente lo que puedan este si eso al final pues este va a ser un detrimento para ellos si los administran pues definitivamente esto los podemos ver en la final pero aún así yo pienso que que este es el año de que si si vayamos o Fajardo pues llegan completos yo entiendo de que de que si se cruzan con uno de en semifinal hay iguales pero vamos a ver me puedo equivocar ahora mismo obviamente no se ha tirado un balón o mal pero mirando el panorama ahora mismo los únicos dos equipos que tú ves como posibles competidores reales para tumbar adhesivo es vayamón y Fajardo no tiene un Ponce tal vez otro equipo en el panorama son los equipos que dentro del papel ahora y obviamente mirando la perspectiva del papel porque no se ha tirado una boda todavía a mí me encanta Ponce Ponce debió haber jugado la final del año pasado este porque a pesar de que Wainabo jugó bien esa serie pero si yo pierdo por un canasto de tres cuartos de cancha y no no voy un juego a un séptimo juego que era en Ponce y o sea podemos hablar todo lo que queramos de Wainabo pero si Wainabo iba a Ponce a salir un séptimo juego 99.9 todo el mundo iba a decir que lo iba a perder este Ponce es bien interesante pero yo creo que Ponce todavía no no tiene la veteranía en 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 esos jugadores jóvenes que tienen y están pasando por esta transición aunque para mí para mí tienen uno de los mejores si no el mejor nativo en Puerto Rico que es Jerez de Jesús o sea Jerez de Jesús yo pienso que está a nivel de Walter a nivel de Angelito y a nivel de Gary Brown a pesar de que no juega en en no juega en Europa y Jerez para mí debe ser candidato de fuerza a ser el MVP este año porque es un equipo que finalmente a él le dan las llaves para correr y vimos todo lo que pudo hacer el año pasado en media temporada yo honestamente el talento está ahí yo pienso que va a determinar los refuerzos que Ponce traiga y el trabajo que estos hagan yo sé que que ya se anunciaron al muchacho que era de de Guaynao se me escapa el nombre Martínez se llama él el Tony Vichos Tony Vichos vamos a ver cómo cómo esos refuerzos se acoplan y y ver cuánto ruido pueden hacer pero del tope de mi mente ahora mismo Bayamón Arecibo definitivamente es que le pueden pasar hacer paso una mala serie de Arecibo muy bien Héctor cuéntame mirando el panorama de los actuales campeones del baloncito supernacional los capitales de Arecibo cómo ves el panorama de esta temporada del 2022 pero mira claramente es el equipo a vencer cuando yo entrando rápido en la conversación cuando yo miro el resto de la liga al momento el único equipo que le puede hacer frente es Bayamón no hay otro equipo que yo vea en el papel que pueda vencer a los capitanes ahora bien este equipo Arecibo obviamente va a depender de mantenerse saludable por toda la temporada el ejemplo más claro fue lo que le pasó a Bayamón que se estaba proyectando como un equipo que nadie podía con ellos no recuerdo muy bien cuántos juegos ganaron invictos creo que fue 15 16 por ahí pero si Angelito no tiene selección Bayamón iba directo a la final y posiblemente a ganar el campeonato entonces cuando tú miras este equipo de Arecibo tiene un roster que ya está entrado un poco en edad y yo te diría que la figura principal de Arecibo es Gustavo Ayón cuando Gustavo Ayón entró la pasada temporada de este equipo lo cambió por completo Gustavo Ayón prácticamente tú tienes un point guard adicional pero en la posición de centro la manera en que él te puede distribuir el balón es una cosa increíble y lo vimos en la pasada temporada cuando tenía juegos de 12 8 y 8 siempre cerca al triple doble como tal así que también hay que mirar de cerca cuán saludable se puede mantener Ayón porque también estaba escuchando una entrevista que le hicieron en México ya bastante tiempo inactivo desde que jugó desde que salió de Arecibo después de ganar el campeonato no estuvo activo en ninguna otra liga así que hay que ver que Gustavo Ayón viene a principios de temporada si se puede mantener saludable y así es que obviamente va a correrle este equipo de Arecibo otro elemento adicional es el caso de Raymond Sintrón que se perdió la pasada temporada y prácticamente hubo una adición nueva a este equipo que aunque pierde a Javi González cuando tú ves lo que añaden que obviamente es Raymond Sintrón inclusive por el otro lado añaden lo que es Joseph Soto que para mí cuando tú comparas a Joseph Soto y a Javi en términos de armador yo preferiría a Soto por encima de Javi porque es un jugador que te puede distribuir más el balón sabemos que Javi es mejor anotador pero cuando vemos las necesidades de Arecibo Soto encaja más en ese roster de los capitanes el roster va a estar completo desde el principio de temporada el único jugador que va a llegar un poco tarde es Jowen Villega porque está activo en Uruguay y se supone que tampoco llegue tan tarde en la temporada así que es como indicaron los compañeros esta temporada está casi todo el equipo a principio ya para iniciar la temporada que aunque este es un equipo que ya desde mediados de temporada 2021 ya está juntos o deben tener esa química pero nunca es malo tener el equipo completo desde el principio y otra figura también que yo miraría de cerca es el caso de Jonathan Rodríguez yo pienso que también él tiene que ser en la ofensiva crecerse más porque es un jugador súper importante en las aspiraciones de los capitales él vino desde Fajardo la pasada temporada donde estuvo una gran temporada en Oscar y Duro no necesariamente eso se tradujo en los capitanes cuando llegó y es un jugador como te indiqué súper importante en las aspiraciones de los capitanes el caso de Víctor Lee es otro caso súper interesante por el mero hecho que quizás en la temporada a mediados de temporada el caso de Víctor Lee no era una figura tan protagónica y vimos lo que pudo hacer en la final que salía caliente desde la banca múltiples juegos de sobre 20 puntos por juego que si vemos ese Víctor Lee desde el principio de temporada ganarse Arecibo no va a estar fácil cuando evalúo este equipo en general pienso yo si los veo en esa primera posición lo mínimo en la segunda se la van a estar batallando entre Bayamón y Arecibo hay que ver obviamente los cruces porque sabemos que las secciones se cruzan en esa primera ronda que hay que tener cuidado es que quizás esperemos que no pero que Arecibo sufra alguna lesión y caiga en una posición más baja y toque machar aunque lo dudo pero imagínate que Arecibo caiga en esa posición 4 que para mí es súper improbable y tenga que machar en primera ronda con Bayamón sé que la liga no va a querer eso y estoy casi seguro que eso no va a pasar pero yo estoy seguro al menos que no se presente alguna lesión este equipo de Arecibo va a ir directito a lo que es la final y lo más seguro el compañero va a ser los vaqueros de Bayamón al menos que una cosa drástica pase yo voy a ir la final a Bayamón y a Arecibo si no definitivamente que esto esto pinta verdad como esa esos años de de Golden State cuando tenían a Curry Durant y Clay Thompson verdad Draymond Green y compañía y por otro lado pues tenías a Lebron verdad que en ese momento pues tuvo en un momento a Kyrie Irving Kevin Love en Cleveland y pues tenía era como que este choque inminente verdad que era simplemente si ambos equipos se podían mantener saludables iban a tener ese choque entre sí en la final verdad y pues Dios quiera que ambos equipos tengan salud verdad y que que gane mejor obviamente todavía falta mucho por por definir verdad a nivel de otros equipos y que refuerzos se hacen disponibles y todo lo demás esto no te puedes ir todavía sin porque me dijiste algo ahí en ese último en ese último análisis de los capitales de Alecío que me llamó mucho la atención mencionaste a Joseph Soto por encima de Javi González yo no lo veo así verdad yo veo a a un Javi González un jugador que que ambos jugaron verdad con la selección nacional a pesar de que fue corto el tiempo que ambos tuvieron en él yo no yo no confío en Joseph Soto tanto a nivel de como armador un jugador que tú le puedas dar la bola y el poder capitanear a lo mejor esa segunda unidad verdad como a lo mejor Javi González el año pasado con Arecibo demostró poder hacer verdad él no tan necesariamente meter bolas porque Arecibo tiene un montón de mete bolas pero necesitamos un jugador que pudieran capitanear verdad y llevar ese ese point guard y viendo a Joseph Soto verdad bien de cerca en Bayamón incluso en un momento con Arecibo jugó una final verdad siendo regular de Bayamón por la elección y las cosas que se presentaron en el transcurso no era un jugador que tú realmente pudieras sentir una confianza en él por lo menos yo como fanático viendo las cosas y ahora como analista de igual manera viendo las cosas entre los dos jugadores ¿qué tú ves entre esos dos jugadores en base a que tú puedes decir análisis oye ese Joseph Soto la versión de Joseph Soto para los que Arecibo necesita en torno a esta temporada a esa segunda unidad que tú ves verdad que a lo mejor le trae mejor recurso a lo que traía Javi Gonzalo el año pasado mira lo primero que tengo que indicar es por lo menos lo que yo he visto de Joseph Soto primero en términos de salud no es un jugador propenso a lesiones Javi ahí no tiendo tanto a confiar en él en ese aspecto estoy de acuerdo porque a veces caen en lesiones el caso de anotadores obviamente no hay comparación Javi es mucho mejor anotador que Joseph Soto controlando el juego lo que pude ver por lo menos de él en quebradillas me gustó lo que vi aunque sí te tengo que admitir que había lapsos en donde se descontrolaba eso pasaba y por esa parte te doy la razón que siempre están esos lapsos en donde tú dices pero Manon tiene un jugador solo ¿por qué tiraste la bola? aunque él a veces tiende a estar caliente y agitear mucho pero a veces piensa solo en él no en el conjunto y esa es la debilidad de Soto pero si saco eso a un lado obviamente es un aspecto importante me gusta más el fit de Soto en Arecibo que el propio Javi aunque Javi en los pocos minutos que tuvo Arecibo lució y estuvo ahí consistentemente no sé pero cuando miro a Josep y la capacidad que pueda controlar la escuadra sé que tengo una opinión diferente pienso que sí lo puede hacer sí tengo ese miedo atrás de si se me descontrola hay que ver cómo Pachi lo maneja el tiempo que le dan pero si lo llevan bien y si Josep está enfocado como tal debe ser una gran adición en esa parte para Arecibo pero si se descontrola que es el aspecto que tú mencionas y lo sé porque lo he visto personalmente es ahí entonces Arecibo tiene un problema y más cuando tú miras qué hay después de Josep que lo que tiene es un Jeremy Agosto que ahora es Ruggie y ahora traes a Carmelo Betancourt que casi no vio minutos en Humacao como tal que inclusive en Arecibo no sé si lo saben pero estaba practicando Guille y Maura que era el que tú fue Pungal de Humacao pero lo que he visto en la cuenta de Maura últimamente son videos imágenes de Estados Unidos lo parece que practicó pero finalmente no hizo el equipo nosotros estamos un poquito un poquito no la idea es que nosotros vimos a los dos jugar juntos los vimos jugar juntos en Bayamón a Josep y a Javi y Josep se trajo para empezar y Javi terminó empezando pero es verdad Josep tiene más Josep tiene más tiene más herramientas para ser un poño el que reparte el juego lo que pasa es que por lo menos nosotros nosotros yo lamentablemente no lo seguí en Quebradilla en Bayamón lo vimos muchas veces fallar cuando las millas contaban pero en Arecibo no le van a exigir eso cuando las millas cuenten en Arecibo él estaba va a estar al lado de Pachi y se estaba eso es un plus algo algo perdona Charlie que digo yo algo curioso de Josep Soto es que uno pudiera pensar es lo que tiene son 28 años y verdad por ahí no puede tener más de 28 años me pueden corregir los muchachos si verdad lo estoy buscando ok este pero lo que quiero decir es que dentro de lo que ha sido su nivel de juego si él tiene 28 años verdad si es así dentro de lo que ha sido su nivel de juego va a estar en su pick ahora mismo porque usualmente un jugador ya a esa edad pues todavía sigue teniendo sus habilidades atléticas y está más maduro ha podido jugar algo que hay que decir de él es que él se las ha arreglado para jugar en equipos grandes y estar en escenarios grandes muchas veces en Bayamón por la razón de que yo personalmente no quisiera verlo en Bayamón más nunca a menos que sea comprar una taquilla para aportar para las ganancias del equipo pero ese soy yo ese soy yo ese soy yo pero no quita pues repito que él estaba en escenarios grandes también nosotros tenemos un mal sabor de boca porque aquella final con Arecibo él promedió un punto por juego y eso no lo podemos olvidar y esa parte peor aún Walter le gritaba que tirara la bola y no la quería tirar y si y eso ahora se lo va a gritar en Arecibo que no la tire no la tire déjame eso a mí pero Walter pero Joseph Soto ha estado siempre en equipos grandes está acostumbrado a eso lo que dice el compañero esto tiene un punto muy interesante o sea él está acostumbrado a eso al estar en estas situaciones con quebradillas posiblemente los mejores recuerdos que tenemos en mi caso como jugador fue cuando estuvo en Manatí que nadie lo conocía mucho tuvo una gran serie contra Bayamón y fue el factor que cambió el rumbo de esa serie él incluso yo recuerdo a los fanáticos hay que asegurarlo porque él es mexicano y se lo pueden llevar a jugar en México eso pasó la gente en las redes es histérico hay que tratar de llevarse a la selección donde sea porque porque después se lo llevan en México porque juega como nativo en México este no me recordaba la parte de que él jugó con la selección de Puerto Rico no no me acordaba ese detalle pero si si tiene 28 años nació el primero de mayo del 93 cumplimos cumplimos el mismo día pero si ah pues mira ahí está pero pues si es un jugador que si venimos a ver está en su pick con la experiencia que él tiene ha sido dirigido por el excelente dirigente perdonando la redundancia vamos a ver mucha gente está menospreciando lo que él puede hacer en Arecibo y rápido no porque tenemos ese sin sabor pero a lo mejor en este entorno ya como repite están en su pick yo lo vi teniendo buenos momentos en quebradilla yo no estuve tan pendiente al igual que el compañero Omar pero pues esto lo pudo seguir un poquito más pero él tuvo sus momentos de jugar de 15 a 20 puntos yo lo vi este teniendo sus juegos es verdad que hay momentos del juego sobre todo momentos claves que él ni mete ni defiende este hace el Tenovel y pues ese es el problema pero vamos a vamos a ver cómo le va con Arecibo esta temporada y yo espero que le vaya no a él mal Arecibo siga a él no bueno nada mi gente Héctor gracias a un millón por aceptar la invitación y sacarle tu tiempo para estar aquí con nosotros un ratito de verdad que para mí es todo un honor mi hermano de verdad que como te he dicho ya anteriormente es súper fanático de la página del contenido que sacan y de verdad que ustedes son el top of the top de verdad que la página de la guerra del BCN es justa y técnica o sea yo creo que muchas muchas páginas profesionales de este país deberían de llamarlo y buscar asesoría de cómo manejar sus redes sociales porque si no fuera por ello uno no se entera de los updates porque la propia liga no lo hace bueno de verdad estoy esperando mi update diario de la guerra eso es lo que yo estoy esperando de ver qué pasa porque la liga no lo hace bien brutal bien brutal o sea estamos hablando de que a veces a veces uno uno está aquí y hay un rumor o algo y chequeate los muchos de la guerra a ver qué dicen a ver si o sea tú no vas a la página de la de la de la de la liga porque qué rayo es como que pues la liga por ser un ente oficial tiene una limitación porque no puede anunciar nada hasta que sea 100% oficial o sea aprobada ejemplo un cambio de la transacción y esa es quizás la debilidad que tienen y es la que nosotros cogemos acá y aprovechamos nosotros no somos un ente oficial y ellos sí lo son ellos tienen que esperar hasta que todos estén blanco y negro sí pero aún así pero no pero de verdad que gracias por aceptar la invitación mi hermano y este gracias por la oportunidad y espero que no sea verdad la primera que no sea la última verdad este vamos a ver qué pasa en el transcurso de la temporada a ver si nos vemos por ahí en alguna cancha verdad y te gritamos vamos a tener camisos vamos a tener camisos de los vaqueros para que sepan ya sé cómo los buscan conocer entonces pero nada mi gente esto ha sido todo por el episodio número 96 de la dimensión que nosotros llamamos Sports Arts Podcast a todas esas personas verdad que no estuvieron con nosotros en el episodio 95 donde estuvimos hablando de los brujos de Guayama Mets de Guaynabo Leones de Ponce y los cariduros de Fajardo vaya a la descripción de este episodio y ahí para encontrar el episodio estuvimos con el señor Pachi y de verdad que fue muy bueno al igual que este nos falta un episodio donde vamos a estar hablando verdad con un invitado a sorpresa que no voy a mencionar pero ya está confirmado así que nada recuerden sacamos contenido todos los domingos ya a primera hora están disponibles los puedes conseguir en Apple Podcast Spotify Stitcher iHeart Radio y también los puedes conseguir en YouTube si no ven a nuestra página de Facebook y ahí vas a encontrar todos los enlaces usted simplemente va al enlace y va directamente al episodio y ahí pues nos va a poder escuchar en forma de audio o en forma de video así que gracias por el apoyo gracias por seguir compartiendo nuestro contenido a los muchachos de la guerra del BCN de igual manera van a tener en la descripción de este episodio los enlaces de sus páginas tanto en Facebook Instagram y en Twitter donde los puedes conseguir de igual manera en YouTube y vamos a tener sus respectivos enlaces para que los pueda seguir si no los estás siguiendo hasta el momento y nada mi gente hasta la próxima ¡Gracias!